¡Renzo! ¡Amigo! ¡Lima está conmigo! Así es, buenos días. Sí, Pedro, esta es la ruta electoral por Lima. Estamos con uno de los candidatos que lidera la intención de voto, que es Renzo Rayardo, de Perú, Patria Segura. Y estamos en Independencia, en Carlos Izaguirre, con la avenida Tupac Amaro, muy cerca a la estación del Metropolitano de Carlos Izaguirre. Y aquí con el candidato, Renzo Rayardo, vamos a recorrer esta zona para que nos pueda dar sus propuestas, su plan de campaña, su plan electoral en cuanto al tránsito vehicular. Es una zona álgida aquí en Lima Norte. Buenos días. Hola, Lourdes, ¿cómo estás? Un saludo a Sigrid y a Pedro en estudio. Sí, efectivamente, aquí hay una gran necesidad de la población de atender un servicio elemental como el del transporte, de que se le atienda adecuadamente. Hemos visto, Lourdes, contigo, cómo la gente tiene que invadir la vía del Metropolitano, la pista propiamente dicha. Y aquí, por ejemplo, tenemos una combi que está entre la vía auxiliar y la vía central. Intenta pasar como sea. Exactamente. En este momento estamos viendo una infracción de tránsito, evidentemente, y esto es producto del desorden, de la falta de control, de la falta de autoridad en la zona y en todas las zonas de la ciudad capital que nosotros ofrecemos cambiar. Nosotros venimos a ordenar la ciudad y a controlarla como corresponde. Vamos a ir por partes, entonces, candidato Rayardo. Vamos a conversar también aquí con el público que está esperando en las vías del Metropolitano, porque aquí se forman colas muy largas, muy largas, amigos. Vamos a intentar conversar con alguno de los pasajeros. ¿Cuál es el principal problema aquí en cuanto al tránsito vehicular? Abordar, abordar un bus puede demorar muchísimo tiempo. Vamos a intentar conversar con alguno de ellos. Buenos días. Ahí están, miren, por ejemplo, la cantidad de personas que ni siquiera quieren parar en realidad, porque todos corren para alcanzar solamente un bus. ¿Cuál es el principal punto aquí? Vamos a conversar. Buenos días, señorita. Ahora, ¿cuánto tiempo le demanda trasladarse a su trabajo a un metropolitano? Están muy apurados, es la verdad. Y lo que necesitamos aquí es un plan. ¿Cuál va a ser el sur? A ver, la gente pierde a la semana 30 horas en movilizarse, digamos, tirados al olvido. Son 30 horas que se necesita invertir para llegar a tiempo a los trabajos, para llegar a tiempo a sus actividades, a sus universidades, los jóvenes universitarios. Nosotros tenemos un plan para poner más unidades y mejores unidades, más amplias. Hay un gran problema con los concesionarios del metropolitano que han tenido que recurrir a un arbitraje, a un laudo, en contra de la municipalidad metropolitana. Entiendo que hay un monto considerable de dinero que no se está pagando a COFIDE y eso hace que estemos en un proceso crítico. Nosotros le pedimos a los concesionarios del metropolitano, que son cuatro y todos son compañías extranjeras, que nos busquen, que podamos conversar, que podamos finalmente lograr tener buenos entendimientos para que se le dé un adecuado servicio a la población. ¿Cuántos buses más podrían colocar aquí en las vías del metropolitano y hasta dónde se extendería? Mira, según la información preliminar con la que contamos, hay alrededor de 500 buses entre las vías principales y las alimentadoras. Que no se dan abasto. Que no se dan abasto. Y lo estamos viendo porque la cantidad de unidades que vienen constantemente, y acá acabamos de ver una que está apareciendo, están repletas de personas. Entonces, evidentemente, esto hay que aumentarlo, pero lo primero que tenemos que ver en los contratos para ver cómo se está brindando el servicio. Evidentemente, el servicio está ineficiente. Lo primero que hay que hacer es ampliar el servicio mismo y ampliar la cantidad de unidades móviles que le dan a la población. Escuchar también a los vecinos. ¿Qué tal, señor? Muy buenos días. Estamos en vivo para Latina. ¿Cuál es el principal problema aquí en las vías del metropolitano? Usted se traslada aquí todos los días. Sí. Lo que pasa es que muy poco hay vehículos. Muy poco vehículos y la cola es muy larga, ¿no? Muchos vehículos que es justamente lo que proponía aquí el candidato. ¿Qué es lo que usted le pediría? Le pediríamos que aumenta más vehículos para poder transmitir, ir para el trabajo más temprano lo posible, ¿no? Porque la verdad es que hacemos demasiado cola y muy poco vehículos y estamos peleando ahí en la cola. ¿Cuánto tiempo usted pierde aquí? Hay veces se pierde hasta media hora por falta de... En cola nada más. En cola nada más. En un paradero, ¿no? Entonces, si lo acumulamos, lo multiplicamos por la cantidad de personas y lo multiplicamos por los servicios de cada semana, por ejemplo, da como resultado que se pierden 30 horas. Es lo que te decía al principio. ¿Y el precio se mantendría? El precio se mantendría, por supuesto. Lo primero que tenemos que hacer es, reitero, analizar el servicio, cómo se viene brindando. Se está brindando mal, eso está clarísimo. La gente no tiene, por ejemplo, unidades con aire acondicionado para el verano y eso es algo que ya se ha venido sosteniendo desde hace mucho tiempo y entonces no están cómodos. Y las enormes colas que se generan constantemente en estos sectores también pueden generar accidentes de tránsito. Aquí necesitamos un sistema integrado que es lo que los capitalinos pedimos en realidad. Y aquí en Lima Norte también hay una propuesta de teleféricos. Miren ustedes, aquí hay cerros alrededor. Estamos en Independencia, reiteramos, en la estación Izaguirre. Aquí en el cruce de Tupac Amaru con Carlos Izaguirre. Si usted desea, vecino, puede venir también para que pueda escuchar las propuestas del candidato de hoy que tenemos a Renzo Reillardo. Bueno, ¿cuál es la propuesta de los teleféricos? Sí, nosotros tenemos un plan de aproximadamente, inicialmente, 10 teleféricos. Estamos trabajando con organismos multilaterales, una serie de financiamientos para que esto se pueda concretar. El costo aproximado de un teleférico es de 100 millones de dólares, dependiendo del sector y dependiendo del tamaño del teleférico mismo. Aquí hay un plan para poner teleféricos en Independencia, sin ninguna duda. Hay para poner teleféricos a la altura de Comas, en la zona norte de nuestra ciudad capital, también en Villa María del Triunfo, en varios de los distritos que necesitan unirse y conectarse a los servicios de transporte masivo. Como decía al principio, 10. 10 es el plan inicial que nosotros ya estamos trabajando. En ATE también, en ATE vamos a instalar teleféricos para que pueda permitirse a las zonas altas de Huaycán poder descender rápidamente y poder tomar las vías de transporte que hoy tienen disponibles.